El dengue es una enfermedad que transmite un tipo de mosquito y que tiene su pico durante el verano. La temperatura imperante en esta zona del país genera espacios de riesgo. Por ello, el hospital Dr. Joaquín Castellanos y la Municipalidad de General Güemes continúan con los trabajos de descacharreo, fumigación y desmalezamiento en distintos sectores del pueblo. Colabore sacando todo tipo de objetos que representen un potencial criadero en patios, jardines o peridomicilios. Es importante que colaboremos todos. Recuerde que la E de Saigipti, con su picadura, transmite la enfermedad y para evitarlo es necesario respetar las medidas de prevención. Limpiar, fregar y sacar bien el interior de recipientes que pueden juntar agua. Arrojar agua hirviendo en canaletas y rejillas, además de cubrir las mismas con tela mosquitera. Dar vuelta a los envases que puedan acumular agua. Evitar tener recipientes con agua acumulada. Renovar agua de floreros y mascotas cada dos o tres días. Limpiar bien los portamacetas. Los síntomas más comunes son Fiebre elevada. Dolor de cabeza muy intenso. Dolor detrás de los globos oculares y dolores de articulaciones y musculares, Mientras que los signos de alarma del dengue que demanda la atención médica urgente son Dolor abdominal intenso. Vómitos persistentes.